Luisa Palicio se encarga de la coreografía y el baile del espectáculo Esencias y Presencias, Sevilla, Murillo y el Baile. Un ambicioso proyecto que se presentará el 23 de septiembre dentro del programa La Bienal Enciende Sevilla. El baile constituye un elemento central de este espectáculo que llevará al escenario de la Fundación Tres Culturas y en el que Luisa se encarga de encarnar el baile sevillano. Esta joven esteponera sigue afrontando retos y es capaz de dominar el baile más clásico. Es por ello que forma parte de este proyecto de gran envergadura y lo hace con gran ilusión. Luisa Palicio consiguió el premio Giraldillo a la Artista Revelación en la Bienal de 2006, en 2015 en el Festival de Jerez y con Bitnaga en 2017 en la Bienal de Flamenco de Málaga. Un artista que ha creado sus propios espectáculos, que sigue trabajando como docente y que también estará presente el próximo 14 de septiembre en la Bienal de Sevilla.